Muy buenas, bienvenidos a Cruzando el Charco. Hoy tenemos un programa muy especial, hoy tenemos la novena edición. No vemos a Manuel de momento, pero prometemos que se conectará en los próximos minutos. Hoy venimos a hablar del tema, el tema por silencia, de mi amigo y nunca bien ponderado, el señor Frank. ¿Cómo te va, Frank? Claro, pues muy bien, estoy un poquito nervioso, no te lo voy a negar, porque es tanto lo que se tiene que abarcar y tanto lo que se puede o debe decir, que no me quiero dejar nada, pero tampoco quiero enrollarme en demasía y soltar equipas mentales y que no se entienda lo que yo quiero decir. O sea, con que se den unas trazas o unas líneas básicas, yo estoy más que satisfecho, así que a ver cómo se da la cosa. Esperemos que se... Hay que decir que es una introducción, todavía no es el tema al completo ni mucho menos, pero bueno, una primera toma de contacto. Claro, es precisamente lo que queríamos dejar antes de nada, tal como pasó con la idea de Primo de Rivera, creíamos que lo podríamos abordar en género de nosotros en un programa, pero bueno, también salió un poco el tiro por la culata, antes fue un programa que entró totalmente el mea culpa, no fue debidamente preparado, pero en este caso vamos a tratar de enmendar los errores y hacer eso, una breve introducción a lo que supone el cristianismo social, la doctrina social de la Iglesia, la cuestión social ya a nivel histórico dentro de la Iglesia un poco, en ese sentido, y para después abrirnos a otros posibles temas. Entonces, bueno, si quieres empezar, como quien dice, introduciéndonos un poquito con el contexto y demás, pues estaría bien. Vale, yo lo que tenía planteado son cinco pequeños apartados, aunque el último de ellos es en que nos vamos a tener un poquito más, porque tocaremos algunos artículos del Rerum Novar, aunque a mí me han llamado la atención, y espero ese comentario crítica, bucheo y demás por tu parte, porque no pretendo estar yo aquí hablando solo, y luego, pues bueno, hacemos una síntesis de todo lo que hemos visto, y si te parece, pues trazamos una valoración de qué es lo que nos pareció, qué es lo que supuso para la época, para el contexto social, la verdad, y económico de momento, y eso es todo lo que yo tenía pensado más o menos, así por encima. Si quieres comentar algo, una observación o algo, antes de meternos en materia. Sí, antes de empezar, vamos a empezar casi con una mini sección que debería ser de rigor, y es que nos volvemos a recordar que necesitamos 50 seguidores en Twitch como mínimo, ya vamos por 39, muchas gracias a la gente que se suscribió recientemente, solo necesitamos ahí 11 locos, 11 valientes que se quieran sumar al proyecto, y nos ayudaría bastante. Luego, bueno, agradecemos a todos los que han comentado en el programa de Primo de Rivera, ya decimos, fue un experimento un poco fallido, pero habrá segunda parte, entonces esperemos poder reventarlo. También en Instagram, siempre antes de un programa, dejamos un apartado para que la gente ponga comentarios y demás. En esta ocasión nos saludó el chico de Cortar por los Sano Podcast, un podcast interesante de reciente creación, es un chico liberal que raja sobre la vida, y eso siempre es interesante, gente de Voimagen, nos apoya también en iVoox y demás, entonces, bueno, si queréis echarle un ojo, se lo agradecemos, y nos ha comentado que el tema sería bastante interesante, ¿no? Y también sumar el agradecimiento de Legio Novena Radiofónica, que nos ha mencionado en su último programa, que curiosamente, coincidencias, nunca se sabe, plagio, coincidencia, nunca lo sabremos, habló de la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? Exproviación ahí un poco forzada del tema, pero, bueno, se lo agradecemos de todos modos esa mención, y también recordar que el señor Sergio Vélez, que ya se pasó por aquí en su día, ha iniciado un nuevo proyecto, que es La Última Desiderata, con entrevistas, temas interesantes, cuestiones de literatura, si le quieren echar un ojo, pues, bueno, él se lo agradecería, y nosotros por la ciudad directa, pues, a lo mejor, también, y también recordamos que el Quimérico Iguilino tiene un programa precisamente sobre Alfonso XIII y la pornografía y demás, un tema muy interesante, que se nos olvidó mencionar en el anterior programa, entonces, eso estaría bien, y saludamos a Mamuare7. Buenas tardes, chicos, gracias por esa iniciativa, ahí al señor Carlos II, siempre presente, siempre en nuestros corazones, muy buenas tardes, esperemos que sea el puerto. Bien, pues... Pidiendo limón, ¿eh? Muy propio para el tema que vamos a tratar hoy. Que, de hecho, creo que ya hemos conseguido descifrar la identidad que se oculta tras el perfil de Carlos II, que creo que sería Marta Moreno, que fue la que nos comentó en el anterior programa, estudiante de Historia de UNED. Si puede confirmarlo en el chat, pues, estaríamos... Así es, pues, ahí un nuevo desciframiento para que veáis que no solo el labor de la historia se nos da bien, sino que también estamos atentos al día a día, ¿no? Bien, pues, perfecto, vamos allá, si te parece, vamos metiendo en materia. Vendrá en un ratito, Manuel, pero, bueno, podemos ir dando, si te parece. Sí, yo os comento rápidamente lo que Martín Hierro, más duro de Twitch, creo que ya está por ahí. Siempre, sí. Yo tengo planteado de la siguiente manera. Son cinco apartados. Primero, ¿sabéis quién fue? León XIII, un poquito la formación que tuvo. El pontificado de León XIII. ¿Cuál es el objetivo principal de la Red Unobarum? ¿Qué tema aborda? Y, por último, ya que yo pretendo pararme un poquito más, ¿cuáles son los puntos claves de la encíclica del Red Unobarum? ¿Vale? Entonces, el Red Unobarum, ¿qué significa eso de... El Red Unobarum, que tiene un nombre guapísimo, la verdad, a cosas como son. ¿Qué significa de las cosas nuevas o de los cambios políticos? Fue promulgada por León XIII en el año 1891, el 15 de mayo, con el nombre de Conditione Obificium. ¿Vale? Y, bueno, León XIII, cuyo nombre real, secular, Michencho Giocheano Pecci, o sea, guapísimo, me encanta este nombre. Italiano de Pura Cepa. Nació el 2 de marzo, dime. Italiano de Pura Cepa, el tío. Bueno, por Dios, el nacimiento, digo, que nació el 2 de marzo en Roma, como Dios manda, en 1810, y falleció en una fecha que se acerca ya mismo su aniversario, el 20 de julio de 1930, o lo que es lo mismo, con 94 años. Y, bueno, León XIII principalmente recibió una educación jesuita, que ya con decir esto, yo creo que podemos entender un poquito la perspectiva, la cuestión social, que va a estar siempre muy presente a lo largo de su pontificado, de su vida, y de su formación teológica, que prosiguió en el Colegio Romano y posteriormente en la Academia de Estudio Eclesiástico. Básicamente, su pontificado llegó tarde, llegó tarde en el sentido de que recibió el mandato divino con 69 años y con una salud un tanto delicada. Y es por ello por lo que la comunidad religiosa siempre creyó que el pontificado de León XIII iba a ser de esto que le llaman de transición, de corta duración, no solo por su estado de salud, sino porque a priori no se... no veían venir lo que se le vino encima, que es un poco similar al caso de Juan XXIII, que es lo que hablaremos en otro programa con el Paso Ninteri, que también tenía a su llegada una opinión pública similar, por así decirlo. Hombre, chetúquenete aquí. No falles. Un hombre del quimérico, muchos saludos. No falles, no falles, fiel. Bueno, a León XIII se le conoce como el Papa de la encíclica, porque era muy dado a este tema, a la labor magisterial, por así decirlo. Y bueno, en la página del Vaticano, guapísima, podéis consultar todo tipo de documentos durante su pontificado, pero bueno, no solo durante el suyo, sino durante el de todos los demás. Y por si queréis encontrar algo ahí curioso, pues lo tenéis a vuestro alcance. Y un poquito, sí, por el contexto social en el que se desarrolla esta encíclica, o la necesidad que León XIII ve para desarrollar esta encíclica, básicamente en el contexto de la revolución industrial, de la redefinición de las relaciones de producción, de trabajo, o lo que es lo mismo la cuestión obrera, ¿no? En este sentido. También, durante su pontificado, en cuanto a las relaciones internacionales, digamos que con el Estado italiano pues tuvo su tirantesa, también con el Estado francés, lo típico también dentro de la relación internacional de un Estado como el Vaticano, en el que, bueno, perdió su Estado pontificio, perdió mucho terreno y se quedó simplemente con lo que hoy conocemos con el pequeño micro Estado del Vaticano, ¿no? De hecho... Claro, porque la unificación de Italia fue bastante problemática en este sentido. De hecho, creo que el propio Vaticano había prohibido a los católicos intervenir en política, ¿no? Hasta que no se dotase de una independencia y tal. Esa independencia de lo que son las bases del Vaticano y demás se da con los pactos del Etrán con Mussolini, ¿no? Posteriormente, que es cuando se asienta tal, pero es una cuestión muy conflictiva, ¿no? Porque, claro, precisamente el Vaticano tenía mucha influencia territorial y con esos pactos pues quedó bastante marginado, ¿no? De hecho, León XIII, cuando ya se confirma la pérdida de estos terrenos en favor de la unificación italiana, saca una encíclica, como no, el muro de Twitter de la época o el podcast de la época de esta gente. Y, bueno, había gente que corregaba sus tesis y lo harto de ser la puerta de la iglesia, pero, bueno, esos ya son otros temas, ¿vale? Pero sacó una encíclica que, joder, es que sacó infinita, sacó muchísimo, pero creo que empezaba de magisterio, no sé qué, vamos, hablando simplemente del por qué consideraba que se había producido eso, de cuáles eran las necesidades que tenía a partir de ahora el Vaticano y que, bueno, hacía una defensa en cuanto a la labor de gobierno de la santa sede, bueno, diciendo que ellos nunca habían querido tener o tentar el poder político porque sí, como tal, ni por afán, porque evidentemente eso, pues, muy católico no es que haya, ¿no? De todo ese pecado capital que supone la soberbia y este tipo de cosas, pero siempre alegaba que era en favor del mantenimiento de la comunidad cristiana. Entonces, bueno, eso, que quede ahí como apunte y si algo se la achaca o se le pone el check-in positivo a la relación internacional de León XIII durante su punto edificado en cuanto al Estado alemán, tenemos que tener en cuenta que en este momento se está produciendo la Kulturkart o como carajo se producía en alemán, o sea, la guerra cultural de Bismarck en la que el clero católico estaba siendo perseguido, en Alemania y León XIII decide intervenir en favor del mantenimiento de la paz y de la buena convivencia. Si algo positivo se saca de su pontificado siempre se hace referencia a esto, ¿no? Y bueno, con esto pasamos al objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo municipal que tiene la renunovarum? Si me dejas apuntar solamente unas cuestiones en todo esto, antes de nada remontaros a lo mejor un poquito a los propios orígenes doctrinales del cristianismo, que es una cuestión bastante revolucionaria, ¿no? La cuestión de la meditancia incluso que suponía todo, hoy vemos las catacumbas y demás, ¿no? Es decir, no es una religión que es parte del poder o se institucionaliza, lo que pasa es que posteriormente cuando esto se hace, se expande socialmente, parte ese problema de la institucionalización y, por ejemplo, el conflicto con lo que la propia iglesia se denominaba sectas o desviaciones de la doctrina como, por ejemplo, el arrialismo o demás, no deja de ser ese conflicto que supone la propia institucionalización, ¿no? Es decir, claro, si se sigue el ejemplo evangélico de Cristo, habría que renunciar a todo bien material y demás, ¿no? Que esto después lo reformule el protestantismo, Como bien has dicho ese señor que usaba el Instagram poniendo en los tableros por ahí sus tesis y demás, ¿no? Pero es un poco el conflicto de partir de una cuestión que en su momento fue revolucionaria porque era romper con ese paradigma del esclavismo de que existen seres que son cosas que hablan, como decía Aristóteles, plantear que todos somos hijos de Dios, pero al mismo tiempo tener que lidiar con las instituciones y poco a poco irse convirtiendo en una mera institución, un ente corporativo que solo mira por sus intereses. Y después, por comentar un poquito más del contexto, como tú bien has dicho, revolución industrial, demás, todo esto, tenemos que tener, por ejemplo, una obra que es muy interesante para entender todo este proceso es la situación de la clase obrera en Inglaterra de Engels, el primer libro de Engels, que es muy interesante porque Engels precisamente relata como toda esa gente, a pesar de que se ve marginada en unos condiciones de vida horribles, moralmente no acaban de ser destruidos como que dice y no es tan de probable como la gente que los condena a esas condiciones de vida. Es muy, muy interesante, yo es una obra que recomiendo bastante y por señalar que precisamente el León XIII bebe lo que es el final de las revoluciones liberales, de la primavera de Europa del 48, todo eso, el liberalismo y el jacobinismo especialmente tiene un gran componente antirreligioso, pero después viene un suceso clave como es la Comuna de París en los años 70 de ese mismo siglo y precisamente, como ya dijimos por ejemplo en el programa de Primo de Rivera, la Comuna de París se le achaca ser antiracional por eso de que acuña la bandera roja y demás, es cierto que también tiene su componente anticlerical pero no es lo fundamental, no así como las revoluciones liberales, por ejemplo, la propia revolución francesa, sí. Entonces, bueno, simplemente por complementar un poquito ese contexto y creo que son cuestiones interesantes. Sí, vamos, siguiendo ese contexto al que apunta, un contexto conflictivo como uno puede ser de otra manera en el siglo XIX, sobre todo a partir de su Ecuador o la segunda mitad, el objetivo principal de Renundo Barum o de León XIII con esta encíclica es, bueno, buscar la paz social en el sentido de la conflictividad que existía por intereses antagónicos, aunque él, bueno, ahora veremos más adelante cómo en su encíclica considera que las clases no son antagónicas, pero bueno, eso ya es otro tema aparte y es que, oye, tu cuidado, tiene sus cositas, las cosas como son, pero bueno, buscaba, ¿no?, esa paz en un contexto en el que comenzaban a surgir como sea fuerza las corrientes socialistas, marxistas, comunistas, por llamarlo, en fin, yo llámalo socialista marxista en esta época propiamente dicho porque tienen infinidad de matices. Entonces, claro, busca esa esa paz social y por eso en muchos de sus artículos uno de los términos que más menciona continuamente es el de clase, de clase tanto para hacer referencia a clases como no antagónicas o clases que deben abogar por una reconciliación histórica, por clases que entiende también que tienen intereses comunes, que ya me explicará hasta a mí que intereses comunes tienen un proletariado con una burguesía, pero bueno, esto ya entra dentro del idealismo, infantilismo también en cierto sentido de las propuestas y demás. Bueno, ¿qué tema aborda la red Lundobarum? Como hemos venido diciendo, el rey se hace en el contexto social, histórico, político, pero sobre todo lo que denuncia el modelo de producción capitalista. Hace una crítica bastante severa en cuanto a la usura y el ímpetu por acaparar capital, por ir empezando más la arca del empresario en pos de la explotación obrera. El Vaticano o León XIII no concibe cómo el empresario puede acumular su capital en base a la explotación de un semejante, porque digamos que aunque diga que no existen las clases y que entiende que son todos iguales, pone la misma balanza al empresario y al proletario en el sentido de igualdad de derechos, pero evidentemente no parten desde posiciones ni mucho menos similares. De hecho, de ahí viene o en eso se funda básicamente la relación entre empresario y proletario que para nada es igualitaria. Entonces, atribuye una dimensión moral. dime. No, solo en este sentido, todo lo que dices, lo más llamativo es que ya al inicio del propio texto ya acepta la cuestión de que existe un conflicto entre capital y trabajo, ¿no? Porque, claro, vivimos, por ejemplo, actualmente, vivimos tiempos, por ejemplo, después de todo lo que es la crítica de la ilustración, el promocionismo y demás, lo que hacen es negar ese conflicto capital-trabajo, llevarlo hacia otro lado, después surge, por ejemplo, a los finales de los 90, cuando cae el muro, la cuestión del choque civilizatorio, entonces, claro, actualmente no tenemos casi a admitir que hoy día existe un conflicto capital-trabajo, es casi algo utópico, revolucionario, pero de aquellas tenemos que entender que era un contexto muy claro, entonces, claro, no se daba negado, sino que, tal como después del desarrollo de toda la encíclica, lo que se trataba era, como decir, buscar puntos comunes, buscar nociones morales, nociones sentimentales que pudieran apaciguar ese, porque, claro, precisamente lo que hablo es que no hay, sin la iglesia, sin la doctrina de la iglesia, es imposible, porque la iglesia te aporta esos valores que hacen posible esa comunión entre unos y otros y, principalmente, otra cuestión es la cuestión de que es un discurso muy centrado en los pequeños propietarios de la tierra, más que en los obreros o en los tal, incide mucho la cuestión de que la propiedad privada es algo básico y la explotación de la tierra y demás es un discurso que tiene muy presente, solo por apuntar esa. Sí, el problema o el conflicto, por llamarlo de alguna manera, que presenta la iglesia con este discurso, ya no solo desde 1891 con esta encíclica, sino en adelante y también con el paz en inter, que digamos que son de lo más abierto, progresista, por llamarlo de alguna forma con mil pinzas cogido, ¿vale? El conflicto que tiene es que engloba toda la sociedad dentro de una comunidad, el término iglesia, como su propio nombre indica, comunidad, a gente que... Claro, porque católico, la palabra católico es comunidad, en latín o algo así, ¿no? Sí, o sea, yo me refería al término de iglesia que venía del griego, eclesía, como asamblea o algo así. Como asamblea, claro, el sitio de reunión y demás. Entonces, claro, engloba a grupos, cuerpos sociales, clases, como carajo lo queráis denominar, dentro del mismo saco, dentro de la misma bolsa y evidentemente ahí está dejando de lado sin tener en cuenta las condiciones materiales a las que se desarrolla el día a día de cada uno de ellos. Evidentemente no son las mismas condiciones de vida de las de un empresario que es la de alguien que está, en fin, explotado recogiendo azúcar en Cuba, por ejemplo, ¿sabes? O en la fábrica echando 24 horas al día, como quien dice. Entonces, digamos que son proclamas bien intencionadas pero que carecen de esa perspectiva de clase o de esa perspectiva económica que, digamos, con la que se aplique a primeras décadas y se demorona de todo el discurso, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta el contexto en el que se desarrolla que, como bien has dicho, no niega, de hecho, afirma la existencia de un conflicto entre el conflicto capital-trabajo que de ese conflicto emanan todos los demás como es evidente, pero a ser tan palpable y tan tangible y que es indiscutible, no como hoy, que pueda ser un poquito más líquido si se puede utilizar ese término, no le quedaba otra, que enfrentarlo con su herramienta, que son estas, pero bueno, al menos lo que hoy nos parecería una locura para algunos el afirmar la existencia de ese conflicto o tan siquiera hay gente que ya no habla de clases sociales sino de clases medias, cosas así raras. El precariado, ¿no? Claro, el precariado, como... Pero bueno, digamos que lo llamativo en el análisis del diagnóstico la afirmación de ese conflicto que por lo menos viniendo de una estancia como el Vaticano y en este contexto, pues, aunque no estamos de acuerdo con el análisis y con la perspectiva o el enfoque, cabe reseñar que es algo novedoso o llamativo por lo menos. Claro, básicamente lo que hace por una parte es negarle a lo que él denomina como socialismo la cuestión de la sedición, de la violencia y demás, y también decir que, por ejemplo, atacar contra la propiedad privada es como algo así como antihistórico y antihumano. En cierta medida hay una parte en la que liga la naturaleza humana con la propiedad. No sé si me estoy extendiendo porque me pareció muy interesante, no lo he podido leer, pero antes me lo había leído y eso me pareció muy interesante porque precisamente por un lado, como quien dice a los trabajadores, al proletariado que lo menciona como tal, le dice que la sedición no es posible ya que, bueno, por ejemplo, la revolución francesa y el jacobitismo lo que introduce es que el pueblo siempre tiene derecho a la rebelión, pero dice que no es posible porque eso no contradice una serie de leyes humanas y por el otro lado a los capitalistas, a la gente que posee capital y que explota a esos mismos proletarios les dice cómo que deben de regirse por una serie de normas morales y no sobrepasar esas normas morales principalmente porque más allá de esta vida hay otra en la que tú tienes que hacer méritos entonces, claro, por mucho que tú disfrutes de tu riqueza y rompas esas normas morales te vas a quedar sin entrar en el sitio VIP que es el cielo entonces es algo así más o menos el discurso como un artículo porque el problema que yo le veo a esto es que la iglesia trata de atribuirle una dimensión moral a lo económico a la vida económica a la vida política aunque no sé qué como diría Franco yo no me meto en política ¿sabes? pero al atribuirle a esa dimensión moral pero al atribuirle en la propia encíclica habla de que cada clase en ese proceso de reconciliación histórica cada una de las clases tiene un papel que jugar tiene un papel divino por clase divina y eso es incuestionable porque es perfecto es invariable de por vida entonces si tú la estás planteando ese proceso de reconciliación qué reconciliación o cómo se puede generar ese encuentro entre clases antagónicas si los roles en ese conflicto capital-trabajo se van a seguir manteniendo entonces lo que está atribuyendo con esa dimensión moral está arrastrando a las clases subalternas o al proletariado a una moral en definitiva del esclavo en aras de esa vida prometida idílica paradisiaca en el cielo que cuanto más se sufra en la vida terrenal más será recompensado en la vida ya extramaterial ya más allá del reino de los cielos entonces claro si tiene esa dimensión moral está atribuyendo una moral del esclavo y de resignación a asumir el rol que Dios te ha dado porque te ha creado para esa función y tú no puedes cuestionar esa función porque es una función divina como digo y la palabra de Dios pues no se cuestiona entonces digamos que es una especie de determinismo histórico muy recalcitrante muy rancio valga la redundancia cuando hablamos de determinismo entonces no claro pero no es tan solo también la cuestión de resignación sino que ellos tratan de articular y de hacer ver como que la el fin último del trabajo del obrero y la recompensa del obrero sería hacerse propietario no hacerse porque es como que esto es algo que por ejemplo recupera de bienes muy concretos de bienes terrenales de parcelas viene inmuebles muy concretos que es como una pequeña recompensa para saciar su hambre de propiedad esto es por ejemplo una idea que recoge George Orell por eso es que dice que no hay contradicción entre clases sino que como que una clase opta a otra es decir por eso también habla de que muchas veces los obreros se perjudican a sí mismos porque al socializar la producción y al acabar con perdón al socializar la propiedad acabas con la propiedad de obreros que tienen cosas como quien dice eso de que robarán tus mujeres y violarán tu ganada es una cosa claro es como lo articula y también lo que tú has comentado de la usura la usura precisamente es introducir esa cuestión moral es decir la iglesia moralmente se opone a esto pero no pone ninguna forma tal y el problema en sí del sistema no sería la usura si es un sistema como que dice que sin la usura no puede funcionar y la propia iglesia participa y por ejemplo aquí la cuestión antes que comentamos de la no incitación a las turbas a las rebeliones y demás creo que ya lo comentamos en el programa de Primo de Rivera era cuestión del sagrado corazón no sé si lo comenté y claro precisamente ahí nos dicen la gente del quimérico que violaran a tus vacas y ordenaran a tus mujeres sí la verdad es que es un es un panorama la verdad bastante bastante tenebroso pero lo que claro lo que estaba comentando del sagrado corazón el sagrado corazón es como pretender poner un una contención moral a eso que es decir todos somos hermanos todos somos hijos de un mismo de un mismo Dios y demás entonces las rebeliones y las confrontaciones no están permitidas precisamente porque el pobre señor Jesús sufriría en su corazón si tú le haces algo a tu a tu hermano por comentar que es una es una cuestión interesante claro sí que se resume eso a la propiedad pero a la pequeña propiedad o a lo que comentaba de la sustitución de clases aspirar a ser la otra clase pero aquí ni siquiera eso se plantea en la encíclica por eso digamos que desde mi perspectiva pues como no puedo diría eso de otra manera abriendo donde viene vuelvo a repetir se aboga por ese mantenimiento del orden social pero desde una reconciliación que a mí entender la veo complicada pero bueno para eso vamos a desarrollar los puntos que a mí más me han llamado la atención como digo leeré pequeñitos fragmentos salvo el primero que me llama bastante la atención y un poquito más extenso además son más breves y si te parece comentamos uno a uno cada uno de ellos bueno con eso los puntos claves de esta encíclica una encíclica que ha sido llamada como la carta magna del trabajo dentro de los sectores más progresistas dentro de de la iglesia católica yo he englobado los artículos dentro de cinco si no me equivoco más unos tres cuatro cinco cuatro o cinco puntos principales que son el primero de ellos la protección a la mujer trabajadora desde una visión evidentemente paternalista de la iglesia el reconocimiento de un justo salario con todo lo que ello conlleva en tema de organización sindical laboral y demás la previsión social en tanto en cuanto al gobierno del ser humano en el reino de Dios y por último el de el punto de establecer la adopción frente al socialismo al liberalismo capitalista extremo del principio de colaboración de entreclases que es lo que hemos hablado antes bueno pues en el primer punto en el de esto lo que voy a decir a partir de ahora aparte de que sería el artículo visto desde la perspectiva de la iglesia que no se ponga en mi boca palabras que no haya dicho yo desde mi propio entendimiento que después no se malinterpreta la protección a la mujer trabajadora desde esa visión paternalista en el artículo 31 dice lo siguiente se oye mucho la calle que tengo al vecino cortando el seto claro que no se lo pasa en sitios trabajamos sin estudio así que si alguien nos quiere pagar un estudio pues eso se agradecería bastante ahora nos escucha nos escucha de momento se libra de refiero una paliza a tu vecino no que si no salgo el vecino no pasa nada es cuestión de hablar ahí está se me escucha bien gracias con respecto a abrir el punto el tema de la mujer trabajadora en el artículo 31 como digo la enciple queda dice lo siguiente hay que tener en cuenta igualmente la época del año pues ocurre con frecuencia que un trabajo fácilmente soportable en una estación es insufrible en otra o no puede realizarse sino con gran dificultad vale finalmente lo que puede hacer y soportar un hombre adulto y robusto no se lo puede exigir a una mujer o niño ya aquí ya empezamos a entrever por donde van los tiros y en cuanto a los niños se ha de evitar cuidadosamente y sobre todo que entren en talleres antes de que la edad haya dado el suficiente desarrollo a su cuerpo a su inteligencia y a su alma puesto que la actividad precoz agosta como las hierbas tiernas la fuerza que brotan de la infancia con lo que la constitución de la niña vendría a destruirse por completo igualmente hay oficios menos aptos para la mujer y ojito que viene a traca nacida para labores domésticas labores estas que no solo protegen sobremanera el decoro femenino sino que responde por naturaleza a la educación y la propiedad de la familia dime sudar no es femenino suele preguntar claro a ver somos conscientes de que esto está escrito en 1891 claro vale pero somos conscientes también de que esto era lo más progresista dentro de la iglesia en 1891 y que esto era algo revolucionario para la época dentro de los espacios en los que estamos moviéndonos ahora mismo cuando dice que lo que puede hacer y soportar un hombre adulto y robusto aquí ya el tema de la masculinidad la virilidad testosterona y demás parafernalia se deja en través cuando dice eso y que no se le puede exigir a una mujer o a un niño aquí bueno los sectores más progresistas de la iglesia siempre saltan diciendo que que aquí se está hablando de que los niños no tienen que trabajar o sea que por esa parte como quien dice claro y aquí muchos que lo he visto en algún que otro debate saltan diciendo no Omar se decía que los niños tienen que seguir trabajando en fábrica no sé qué y es como joder revísate eso un poquito aunque primeramente siempre que hablaba de la reducción laboral ante los niños pero bueno eso es otro menester también te digo que eso era en 1848 y no 1891 que son cosas totalmente distintas que han sucedido revoluciones de por medio que han cambiado un poquito las reglas del juego entonces esto un poquito lo que a grandes rasgos que a mí me ha llamado la atención y que resume a mí entender la perspectiva de la iglesia para con el sector laboral femenino y sobre todo el de los niños que es algo que está bastante presente en la época el trabajo infantil y claro me llamó la atención que lo tratase de manera tan directa estaba diciendo básicamente que los niños no pueden trabajar o sea estamos locos que eso nos va a la olla pero claro no deja ser esa visión paternalista de la iglesia como viendo a la mujer como algo frágil algo que tiene que estar enfocado siempre o única y exclusivamente al espacio privado a la vida privada y que los espacios de poder los espacios públicos están reservados a la labor baronil de ese hombre adulto y robusto entonces digamos que se trazan esos dos espacios claro porque precisamente esta cuestión de la mujer claro hay que entender cuál es el origen como que dice de la institución del patriarcado por ejemplo en términos marxistas volvemos a Ingrid es la cuestión de la división social del trabajo y claro obviamente si nos vamos al trabajo en bruto sin ningún tipo de técnica obviamente la división social del trabajo inicialmente se hace en base a lo primero que se pilla como que dice que es el dimorfismo sexual que existe entre hombres y mujeres lo que pasa es que claro después cuando se desarrolla la técnica ese dimorfismo hasta pero hoy en día que la mujer está casi totalmente integrada a la producción es la clave que disuelve esa división social del trabajo entonces claro por un lado la propia iglesia defiende la pequeña propiedad y la pequeña propiedad precisamente no puede romper esas cadenas que aún siguen pues eso ligando a la cuestión de la división social del trabajo en base al dimorfismo sexual por ejemplo como se podría integrar una mujer sin tener que realizar los propios trabajos físicos como tal un tractor o maquinario además es decir eso es tanto asequilibre para un hombre como para una mujer entonces en ese sentido ver como la técnica se superpone a las propias condiciones de lo que era el trabajo en bruto sin ningún tipo de técnica para veamos pues claro porque sobre esto hay mucho demagogia y demás no es que exista en origen un odio a las mujeres que las impida tal sino que hay una división social de trabajo y eso le da unos determinados roles sociales y demás y eso es la construcción de lo que es el género sobre el sexo básicamente y esto es un tema muy complejo que no da para resolverlo en dos minutos pero sería por apuntarlo y también solo por comentar la cuestión de los niños en el trabajo los niños no trabajaban porque como que dice porque sus familias les pareciera chacho y tal sino porque los ingresos de su padre y de su madre sumados no daban para hacer las cuentas entonces los niños tenían que trabajar en condiciones claves y aún hoy día por ejemplo en muchos países de África como en Asia el trabajo infantil aún sigue siendo una norma habitual pero creamos que no es tanto la cuestión de que se quiere o no que los niños trabajen sino que si no hay ingresos en casa pues es algo inevitable Yo con respecto ya para cerrar y pasamos al siguiente punto con respecto al trato o a la visión mejor dicho o interpretación que ha tenido la iglesia como institución sobre la mujer siempre apunto algo que tuve la suerte de aprender en el máster de cultura con Juan José de Mayo uno de los mayores teólogos que ser humano ha conocido cuando nos habló del origen de la iglesia católica como institución se fundamenta en la resurrección de Jesucristo en las personas que fueron testigos de la resurrección de Jesucristo las personas que fueron testigos de Jesucristo fueron el grupo de mujeres que la acompañaban siempre donde iban que era un grupo de mujeres que se reunían de manera exclusiva entre ellas en el monte de Judea si no me falla la memoria Era Radiopatio Palestina ¿no? Era Radiopatio Palestina exacto en la que se reunían hacían su práctica religiosa pero no religiosa cristiana precisamente práctica religiosa algunos también han apuntado que son práctica también lésbica que incluso ¡ay señor! ¡ay señor! que básicamente lo que buscaba ese grupo de mujeres del monte de Judea era la vida independiente del hombre y de la religión cristiana ¿vale? pero lo que me llama atención es que ese grupo de mujeres siempre acompañó a lo largo de toda su vida son las mujeres que también están presentes durante su crucifixión y entre ese grupo de mujeres estaba María Magdalena y claro entonces si me estabas contando que el origen de la iglesia como institución de la iglesia católica como constitución como institución perdón se constituye en base al testimonio de la resurrección de Jesucristo en la que solo fue posible según la interpretación bíblica por las mujeres digamos que un tanto paradójico el rol que le ha asignado la iglesia a lo largo de la historia a las que fueron realmente la razón de ser de su génesis como institución digamos que es un poco paradójico pero bueno siempre lo apunto porque fue algo que me llamó muchísimo la atención y que creo que es culpa de polegía como no ese comentario tiene que ser de ajá como que todo esto tiene que ver con la biblia cabrones pero lo han metido doblado el bull la igía de judea bueno claro Jesucristo en su momento era el el bull la igía de Jesucristo era chavita era el juguete de dios entonces claro no sé si llevó a viajar por el espacio y demás pero era un poco la figura bueno vamos a pasar a lo siguiente porque si no ya empezamos el siguiente punto que recogió es el reconocimiento de los justos salarios aquí hay otro tema que menciona de manera transversal a lo largo de toda la encíclica porque sin ese justo salario no me ponga esto que si no me desconcentro porque sin ese justo salario León XIII o la iglesia entendía que no se podía sustentar en la adquisición de esos bienes esos bienes de propiedad privada que bueno que defendían como algo inanilable de ser humano que era algo que tenía que estar siempre presente en su día a día porque era un derecho que se había ganado históricamente entonces no podía ser despojado de esos derechos o de esas propiedades por nada y por nadie entonces cuando en el artículo tercero dice el obrero está en su perfecto derecho no solo a si quiere el salario sino también para emplearlo a su gusto está hablando precisamente de eso de la obtención de esos bienes de los bienes terrenales principalmente luego en el artículo 15 dice lo siguiente cierto es que para establecer la medida del salario con justicia hay que considerar muchas razones pero generalmente tengan presentes los ricos y los patrones que oprimir para su lucro a los necesitados y a los desvalidos y buscar en la pobreza ajena no lo permiten ni las leyes divinas ni las humanas y defraudar a alguien en el salario es un gran crimen que llama a la voz de la ira vengadora del cielo aquí digamos que León XIII se pone un poquito serio se ha picado León XIII luego si es verdad que conforme va avanzando la encíclica pues ya va matizando claro va matizando porque me introduce los términos de la reconciliación histórica joder y por último el último artículo que recogió en este sentido es el vigésimo noveno que dice lo siguiente el trabajo demasiado largo o pesado y la opinión de que el salario es poco dan pie con frecuencia a los obreros para entregarse a la huelga y al ocio voluntario o sea aquí lo que yo entiendo es que bueno está defendiendo ese justo salario en base a que se pueda evitar ese conflicto social una vez más buscando esa paz o esa resolución de conflicto de capital trabajo básicamente diciendo que oye al empresario ofrece un salario digno porque si no los obreros se van a ir a la huelga van a seguir aumentando esta conflictividad laboral se van a seguir organizando se van a seguir sindicalizando pero pero lo que propone es muy ingenuo la solución es removiendo a tiempo las causas de donde parezca que habrían de surgir el conflicto entre patrón y obreros ¿qué clase de soluciones es ese? surge un conflicto es porque hay condiciones para ese conflicto es que te lo plantea te lo suelta pero no ofrece una solución con una vía alternativa más allá de lo ideal o de lo perfecto que sería esa reconciliación moral entre las clases antagónicas que para él no lo son entonces es que Martín si partimos de la base de que esta gente no ve antagonismo de clase entonces no hay conflicto aunque sí es verdad que al principio es que es contradictorio porque asume la relación de conflicto capital-trabajo pero luego cuando trata el tema del salario justo dice que no hay conflicto o que no debería haberlo porque si el empresario ofrece un salario digno justo que sea como dice más adelante que se va ganado y demás entonces no debería haber ni huelga ni sindicatos de clase porque el sindicato habla pero no sindicato de clase pero eso de sindicatos habla de sindicato pero no sindicato de clase porque claro habla de los gremios habla precisamente al principio dice que el problema es que disueltos en el pasado siguen los antiguos gremios de terzanos quedan los los proletarios desamparados y después también cuando hay conflictos lo achaca a cuestiones morales la usura propiamente la visión de la usura y cuando cuando un conflicto de este tipo es un conflicto muy material entonces es esa contradicción que tú bien comentas claro ahí está el diagnóstico de la existencia de un conflicto pero digamos que el modulo operandi a la hora de de atajarlo pues no existe porque es que no te está planteando ningún ningún abierta nativa no te propone nada que no sea que traes de abracito y te pongas de acuerdo en mesas de diálogo muy diríamos joranda guías ahí presidiendo sí claro con mesas de diálogo transversales súper bonitas entre empresarios y proletarios o sindicatos en este caso que ya me dirás Tommy cómo carajo quieres tú aunar intereses o fines comunes entre clases que son que al final es un error a mi entender un error de análisis de base y si parte de que la base o de que esos cimientos no se sostienen o que no existen simplemente el castillo que está montado en el aire o el castillo de Naipa se disipa por sí solo por fuerza entonces digamos que es bien intencionado toca problemáticas problemas conflictos que son latentes que son innegables porque se están manifestando de manera severa en el contexto en el que nos encontramos pero no ofrece relaciones o sea soluciones materiales a conflictos materiales eso sí me explicas más que malintencionado es la iglesia en este momento ya tardó mucho en reaccionar no en sí pero no tiene otra alternativa yo creo que la cuestión es que tiene que abordarlo sí o sí porque es la cuestión la cuestión central de final de lo que hemos comentado cuando surgen las condiciones de la revolución industrial y demás es imposible evitarlo es decir tú no puedes por mucho que centres la cuestión en el sagrado corazón y demás tienes que dar una respuesta a esto y es una respuesta tiene más profundidad yo creo que volveremos a ver la reunión porque la parte inicial de todo cómo lo desarrolla yo creo que es muy interesante nunca lo habría leído de forma reunión es muy interesante es muy interesante entonces yo creo que volveremos porque no es no es una cuestión tan simple como aparenta bueno aquí pasamos y queda al siguiente punto que me enrollo como el amigo León con respecto al siguiente punto de la previsión social que no otra cosa que por el buen gobierno del ser humano guiado por la gracia divina de Dios como en palabra de León XIII a mí lo que me ha llamado la atención ha sido el artículo trigésimo cuarto que dice lo siguiente empieza por la mitad no lo he puesto todo porque si no nos tiramos aquí hasta mañana los patronos y obreros pueden hacer mucho en esta cuestión en cuanto a los gobiernos esto es con esas instituciones mediante las cuales atender convenientemente a los necesitados y acercar más una clase a otra aquí ya va entrando en materia de la recogida de cables de León XIII entre la de su género debe incidarse la sociedad de socorro mutuo entidades diversas instituidas por la previsión de los particulares para proteger a los obreros amparar a sus viudas e hijos en los imprevistos enfermedades y cualquier asiente propio de las causas humanas y por último los patronatos fundados para cuidar de los niños niñas jóvenes y ancianos vale aquí ya entramos en materia chunga vale digamos complicado yo aquí lo que veo es esa recogida de cables al principio hablas tú de que el comienzo de la red es potente las cosas como son para ser lo que es pero aquí ya está hablando de esa reconciliación de clases de acercarnos a una clase a otra de evitar el conflicto un conflicto que no puede evitarlo porque ya está encima tuya entonces es como taparse los ojos y bueno entonces cuando habla de la organización está hablando de organización entre clases ya bien sea en sindicatos o las sociedades de socorro mutuo pero esto es algo que no es nada nuevo tampoco para la iglesia esta sociedad de socorro mutuo lo veíamos en su momento con la hermandad que básicamente cumplía esta esta función de socorro mutuo entre entre gente de la misma clase y que se sustentaban en el lazo de solidaridad en el lazo de vecindad o en última instancia algo muy propio muy característico de la iglesia católica que es la limonda entonces digamos que no es nada rompedor la caridad no la cuestión de la caridad la caridad la limonda todo esto es muy propio de la iglesia no solo de la iglesia católica pero en este caso que estamos tratando la encíclica pues sí es algo que es inherente a su idiosincrasia entonces para mí esto no me supongo nada nuevo pero León XIII me da mucha importancia porque en el momento en el que digamos que dentro de su propio discurso se automatiza o sea se autocorrige a sí mismo ¿sabes? como se pone en valla a sí mismo se acerca un poquito al discurso en comparación con la forma en la que empezó hablando del conflicto capital-trabajo claro porque precisamente no sé si la gente del quimérico sigue aquí pero nos podría decir de alguna película lo mejor que empiece bien en que empiece a toda hostia y se vaya a desinflar después yo diría los hijos de los hombres pero los hijos de los hombres es una mierda desde el principio hasta el final entonces no es un ejemplo válido no pero lo que comenta ahí después sigue y dice los gremios artesanos reportaron durante mucho tiempo grandes beneficios a nuestros antepasados yo creo que esta es una frase muy interesante porque enlaza precisamente con lo que dijimos como que dice hay que resucitar los gremios porque los gremios se han enfatado los del quimérico porque los gremios son entidades corporativas son entidades en las que todos podemos aportar todos se va hacia la solución de esos de esos conflictos de forma pacífica yo creo que es muy interesante la cuestión del gremialismo y ya dijo esto muchas cosas después la recupera la recupera Sorel el sindicalismo revolucionario y todo eso es una cuestión bastante interesante esa comilla esa comilla bueno pues si te parece pasamos al último punto que que también es bastante conflictivo valga la redundancia y y lo fringuitamos ya con eso el último punto que por cierto Manuel el hijo de perra Manuel nada un desastre un desastre preferimos no comentarlo luego querrá que hablemos de Cristóbal Colón de la conquista de América pero claro si no da el callo no se presenta bueno que cabrón digo que se iba a conectar a la media hora pero y el cabrón le mandé documento esta semana para que se lo leyera y estoy seguro de que ni se lo leo yo pero bueno vamos a pasar de eso por si no los que vamos en vano bueno el último punto que bueno que he recogido los artículos que más me ha llamado atención ha sido un punto en el que podremos tratar el tema ese de la reconciliación entre la vía socialista la vía liberal o la vía capitalista extrema como el propio León 13 formula entonces aquí he recogido cuatro artículos de esa encíclica que vienen seguitos el 14-15 el 16 y el 19 en el 14 dice lo siguiente es mal capital en la cuestión que estamos tratando suponer que una clase social sea espontáneamente enemiga de la otra que ya León 13 te está corrupiando creo yo como si la naturaleza hubiera dispuesto a los ricos y a los pobres para combatirse mutuamente en un perpetuo duelo o sea hasta aquí está buscando ese equilibrio armónico entre las clases en área de un beneficio mutuo que yo francamente no sé de dónde sale porque aquí te está ahogando porque no hay ese conflicto o porque la naturaleza en última instancia Dios no crea esas clases para que exista ese conflicto pero luego como ya hemos hablado antes si dice que Dios tiene ese mensaje o esa predestinación última para cada una de las clases a la hora de reconciliarse que cada una de esas clases debe cumplir un rol específico por gracia divina por palabra por verbo divino entonces si tú me estás diciendo que aquí que la naturaleza divina que la naturaleza de Dios no crea esas clases en área de un conflicto lo que no me puede decir que esa misma naturaleza le otorga un rol específico y concreto invariable de por vida a cada una de esas clases entonces yo aquí veo una de las mayores contradicciones dentro de la encíclica de León XIII no sé cómo lo gestiona claro y lo más interesante es que justamente en este punto 14 nombra una cuestión central de lo que comentamos que siempre es el corporativismo y demás que es la frase de que el cuerpo se ensambla entre sí miembros diversos no se ensamblan entre sí perdón en el cuerpo se ensamblan entre sí miembros diversos Jesús cómo está el calor el calor pero es la cuestión siempre en el bolsillo por si hay que disparar pero esta cuestión y dirás qué dice este tío del cuerpo está loco y digo no porque muchas veces desde que se iniciaron lo que es la conflictividad en base a clases estamentos esclavos y siervos y demás en la historia este es uno de los principales argumentos que se argumenta para que esa sociedad continúe así precisamente dos ejemplos en la revuelta social de la guerra social en Roma ahora mismo no tengo los nombres concretos lo leían si dice Manuel igual se ha acordado sí porque Manuel es el experto pero como el hijo de puta no está pero bueno precisamente ahí lo que hay es una rebelión todos los plebeyos y los esclavos se van de la ciudad de Roma la dejaron en Spencer y no sé si eran los bueno uno de estos pueblos latinos que daban mucho por culo estaba a las puertas de la ciudad entonces necesitaban a toda esa gente para poder luchar entonces es que no sé si es bueno no voy a decir nombres por cagarla no voy a decir el frágil décimo o algo así para no cagarla pero el tío fue allí y les explicó precisamente que si ellos se explicó precisamente con el ejemplo del cuerpo que si los brazos los patricios eran la cabeza los pepillos los brazos generalmente ese tipo de argumentación y luego posteriormente una base una base para para después lo que es la sociedad corporativa que eso también se le refiero con el platonismo pero esto ya son otras cosas medieval es Adalberón de Laón que Adalberón de Laón lo que argumenta es eso que hay unas partes de la sociedad que son los brazos otras son los cuerpos otras el corazón que conocemos como la división entre oratores velatores laboratorios en la edad media y siempre se argumenta de esta forma cuando nos podríamos preguntar si realmente el trabajo se puede vivir sin el capital o el capital sin el trabajo precisamente después continúa y dice ambas se necesitan en absoluto ni el capital puede subsistir sin el trabajo ni el trabajo sin el capital es esta cuestión constante de que es una interrelación una interrelación conflictiva pero si ponemos ahí a lo mejor un corazón de Jesús rezamos un poquito más y somos un poco más amables y tenemos más amor por la noche a lo mejor podemos resolverlo de así de forma pacífica entonces claro yo creo que es la cuestión de que no niegan el propio conflicto pero tienen toda una articulación ya digo principalmente un recurso muy viejo como es el del organismo social que eso también hace que gente relacione a Platón con Tomás Moro y con Marx es más complejo lo ponemos en otro pero claro es un argumento muy viejo pero que incluso hoy día se sigue escribiendo en el siguiente artículo ahí ya toca directamente lo que hemos venido comentando de esa unión entonces dice lo siguiente en mitad del artículo para acabar con la lucha y cortar hasta sus mismas raíces es admirable y varía la fuerza de la doctrina cristiana en primer lugar toda la doctrina de la religión cristiana de la cual el intérprete y custodio de la iglesia puede grandemente arreglar entre sí y unir a los ricos con los proletarios es decir llamando a ambas clases al cumplimiento de sus deberes respectivos y ante todo los deberes de la justicia entonces aquí es lo que hemos dicho antes se está asignando clarísimamente un valor y un deber moral a cada una de las clases sin embargo niega su conflicto pero sin embargo asume su existencia y como tal por raza divina por palabras de Dios como lo quieras demás han de cumplir cada uno un papel estipulado por Dios entonces es una naturaleza y como tal no cabe cambio o modificación ninguna entonces el artículo 15 es que lo menciona directamente es así sin tapujas entonces para mí en este sentido no cabe lo más mínimo habla de deberes de una parte y de la otra es interesante bueno yo voy a si quieres vamos a ir terminando los dos últimos artículos y vamos en fin quitando porque vamos sigue la misma línea el artículo de Isaías 19 en el primero dice que la iglesia con Cristo por maestro y guía persigue una meta más alta o sea preceptuando algo más perfecto diciendo que trata de unir una clase con la otra por la aproximación y esto me gusta mucho por la amistad joder es que es triste y bueno en el decimonoveno sigue también en este sentido diciendo que la voluntad de una y otra clase estrechada amistosamente las manos se una también entre sí o sea vuelve a asistir en esa reconciliación histórica de las dos clases antagónicas por naturaleza y aquí está picando de ese idealismo no son antagónicas son amiguis son amiguis a veces tienen sus roces como todo a ver Fran tú y yo somos amigos del alma inseparables y eternos y tenemos estos roces yo con la gente del quimérico también me duele en el corazón que digan que los hijos de los hombres es una película y eso es lo que es una película todo lo que dicen después me lo rompe pero son amiguis joder no hay que ponerse así de irreconciliable que a mí lo que me llama la atención es que aquí está un poquito de cachondeo porque no estamos aquí ni en la academia ni mucho menos pero que este infantilismo también es propio de algunas corrientes socialdemócratas actuales estamos aquí diciendo que si es de 1891 que si es de la iglesia que no sé qué pero aquí hay más de uno que dicen empuñar la olla y el martillo por decirlo de alguna manera pero también apuesta por esa reconciliación histórica entre clases y que aquí las transformaciones sociales hacen un besito y abrazo y por mí te la parda pero bueno sí y precisamente luego dice eso que la clave de todo esto tenemos que ser amiguis porque todos tenemos que ir al cielo dándonos la tierra como hogar de exilio y la felicidad eterna que es ese horizonte que traza el cristianismo en un mundo más allá que es la clave de todo aquí lo que decía Santo Tomá de Aquino que me lo apunta porque no se me olvide en su argumento ontológico en el que trata de demostrar mediante la razón y la lógica la existencia de Dios dice así como la parte y el todo son en cierto modo la misma cosa así lo que es del todo en cierto modo lo es de la parte entonces es decir no se puede lograr el bienestar público o la justicia social que hoy diríamos sin el bienestar de alguna parte de esa sociedad que en este caso es el proletariado yo creo que por ahí digamos que un poco los tiros de León XIII cuando hablaba de los intereses comunes de ambas partes porque es que menciona varias veces con esa referencia o sea que habla de partes o sea partes del todo del todo de la sociedad del todo en fin que lo abarque la plenitud de la vida cristiana entonces yo creo que está más claro aquí la referencia a santo Tomá de Aquino en su argumento ontológico esa frase no sé por qué pero la leí hace poco en un libro de Popper que estoy leyendo sobre el historicismo y demás se están metiendo Martín para que haya acabado un argumento ontológico de santo Tomá de Aquino pero no lo acabo de entender no lo acabo de entender muy bien qué quiere decir también Popper con historicismo lo estoy leyendo es un libro muy interesante pero justamente esa frase y la tengo que investigar porque no sé muy bien aquí la gente del Kimerico Inquilino que sigue marginándome algún día os haré entrar en razón de por qué hay que ser fieles al cine y decir que ciertas películas son un modrio y decirlo sin más y esa era la última entonces yo creo que tengo que ir a dar una breve síntesis una otra postulada de la encíclica y si quieres ya fringuitamos con eso y pasamos a ruedas de preguntas insultos o cerramos ya esto vale perfecto me gusta de todo lo que hemos visto y de toda la encíclica yo lo resumiría en seis puntos que son los siguientes primero reconoce el derecho a los trabajadores a organizarse y formarse bueno sus asociaciones o sindicatos en este caso pero no habla de sindicatos de clase como hemos dicho entonces ¿cómo puedes plantear la organización de un sindicato un sindicato en defensa de unos intereses que por definición son antagónicos como lo de la burguesía y el proletariado dentro de una misma organización o sea no tiene sentido por ahí yo veo esa una de sus principales contradicciones punto número dos la provisión del trabajo infantil con sus matices que te hemos comentado el reconocimiento de un salario justo reconoce la propiedad privada pero dentro de los límites de la legalidad de la justicia política y divina también número cinco el estado tiene como misión promover el bien público y privado y el sexto que promueve la colaboración entre clases como alternativa al socialismo y al liberalismo capitalista esa tercera vía pero que no llega a concretarla en un momento algo tan tan rompedor o tan llamativo como esa reconciliación o esa tercera vía que a menos que a menos que trase una línea de comportamiento una pauta que no vaya más allá de las buenas intenciones de avistad como el propio León XIII hablaba entonces precisamente esto último que comentas es muy interesante porque en la academia se suele decir que lo que hace León XIII con estas encíclicas es aceptar parte del socialismo y yo creo que es bastante falso porque yo lo he visto cuando se argumenta cuando se argumenta toda la cuestión de la propiedad el origen de la propiedad la legitimidad de la propiedad una propiedad central lo que hace es aceptar mucho del liberalismo porque inicialmente el tradicionalismo se opone al liberalismo pero claro ve que es una marea que no puede controlar entonces se acaba aceptando entonces yo creo que es muy interesante este debate de que aceptes ¿se acepta el socialismo o acepta el liberalismo? No, no o sea yo eso lo tengo claro la verdad no había escuchado de esa manera pero si es verdad que siempre se le achaca a León XIII como bueno como un papa progresista para la época o rompedor y demás y quizás por eso se le achaque a esa corriente socialista pero que en ningún momento si tú te paralelo con detenimiento esta encíclica pues ataca a las bases más fundamentales del socialismo ya sobre la cuestión de clase ya partiendo de esa base como hemos dicho antes el discurso se cae por sí solo entonces yo no veo similitud alguna si es verdad que bueno que hay algún nexo que unen o que pueden unir algunos no sé cómo es algunos fines algunos objetivos no comunes pero quizás similares en tanto en cuanto a lo que no me va a fallar de morir a lo que Eduardo Fajardo en su artículo de la crítica marxista a la religión en cuaderno de filosofía de latinoamericano llama como la joder que me morí que no me acuerdo de la página lo que llama la universalidad del pobre que bueno digamos que a raíz de esa universalidad del pobre tanto la corriente la cosmogonía marxista y la religiosa la cristiana de base si puede tener ahí un digamos una unión un nexo un marco común pero de ahí a decir que León XIII tenía corriente socialista es mucho decir es mucho decir si es dentro de lo que se autodenominan como socialista marxista y sin embargo le tiramos de todo por tontería así que se lo entienda cosas teóricas muy concretas yo creo que llamar socialista León XIII son palabras mayores si es verdad que León XIII y si quieres ya con esto lo cierro porque es una cita célebre del propio León XIII que me guarda para el final que es mi que yo creo que resume un poco la digamos su necesidad o la razón por la que desarrolla esta encíclica o por qué es tan famosa esta encíclica de la infinidad que desarrolló a lo largo de su pontificado creo que fueron de 25 26 años bastante largo para lo que se preveía en la cual dijo el mayor pecado o el mayor error de la iglesia durante el siglo XIX ha sido la apostasía de la clase obrera o sea yo creo que eso resume la perfección las intenciones los objetivos y la razón de ser de esta encíclica yo con eso no puedo decir más nada por eso pues genial genial la verdad a pesar de que te he intentado a torpedar de cualquier manera te ha salido un programa muy bueno yo creo que hacía tiempo que no teníamos un programa tan profundo tan bien preparado yo creo que me tienes que dar tan preparado la verdad es que sí se agradece y bueno pues la gente del chat no sé si tiene algo que comentar aprovechando que Fran se nos va en un ratito y también que no se vayan porque tenemos la intención de hacerle una raid por primera vez a un canal amigo a dosis kafkiana entonces a ver si a ver si lo conseguimos y por lo menos hay que intentarlo yo creo que va a petar el ordenador antes de conseguirlo pero bueno haber visto Iñaki y el futuro de la religión no no me no me suena Iñaki y el futuro de la religión que es una una peli o libro documental estaría bien un documental sobre esto porque queremos programa o qué programa que no he visto aquí programa o será Gabilondo Iñaki y Gabilondo Iñaki y Gabilondo el futuro de la religión pues no no me habría que mirárselo porque no coño para ti si hay un documental de Iñaki y Gabilondo ah pues lo desconocía lo desconocía creo que en youtube está aquí por episodio muy bien estructurado pero no sé si está al completo o fragmento pero es una cuestión de investigarlo pues es porque queremos queremos retomar la cosa de los documentales la verdad es que sí porque ya me dijo algunas ya me dijo ahí Sergio alguno sobre sobre el tema del fascismo y demás que es es interesante y porque queremos hacer uno sobre la reforma agraria peruana que hay muy bueno creo que es la reformada me da un poquito de cancha con un tema mío y luego ya traballa a la cuestión pero bueno después hay otros por ahí de Tomás Alcaro o de cosas así yo creo que sería interesante y bueno yo creo que el quimérico podría ser nuestra nuestra fuente de confianza sí yo creo que pues nos lo apuntamos nos lo apuntamos a la serie porque porque puede estar bien el problema es como siempre es que si lo decimos a Manuel y si logra verlo o leerse lo que le mandamos ya muy bien pero después tiene que presentarse aquí y defenderlo ¿no? un desastre un desastre un desastre pero bueno por lo menos por lo menos nos hemos presentado que no es poco y voy a voy a hacer eso de la raid no sé exactamente cómo cómo saldrá no es que la culpa sea siempre de Manuel es que siempre que hay un culpable por lo que sea es Manuel o sea sí 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 es totalmente un análisis objetivo de la situación pues si os parece tratamos de hacer esa raid pasa lo que pase así que no se vayan entonces pues muchas gracias muchas gracias la verdad a toda la gente que principalmente a Marta y los chiméricos también Oldestuman y toda la gente que se ha pasado toda la gente que nos ha comentado en los últimos vídeos que nos ha comentado en iVos que nos apoya en eso allá donde vamos como quien dice ¿no? muchas gracias la verdad es que se agradece mucho si no fuera por esa gente la verdad es que dudo mucho que hoy yo por ejemplo domingo ya estaría borracho por ahí tirado en algún sitio y Fran pues eso sería estaría haciendo algo productivo con su vida así que por una parte podéis por esa existencia de alguien pero por otra pues hacéis algo reconfortarte entonces bueno no os sintáis tan mal entonces pues nada muchas gracias gente a ver si la semana que viene o venimos con Colón si se anima a Manuel o la segunda parte del primer currino lo mejor por ahí perdón de Primo de Rivera o a lo mejor en alguna entrevista por ahí no sabemos aún pero bueno esperemos que os vaya todo bien y que la vida os trate sanamente vamos a tratar de iniciar esa raid y con eso nos nos despedimos muchas gracias muchas gracias un abrazo gente adiós cinco segundos para la raid no se vayan no se vayan también era un tutorial antes de no creo que ya está no sé si seguimos emiteando nosotros pero creo que ya está creo que sí porque si no no estaría siguiendo o sea no contaría el crono ya se han pasado para ellos yo creo que no sé yo creo que sí metete en nuestro directo de manera análoga y también pues ni idea métete en Twitch normal como si fuese así creo que sí creo que sí y te meten en nuestro que saldrá como que estamos directos creo que sí creo que ya está pero entonces finalizo transmisión entonces gracias